hola que tal saludos a todos quiero dedicar unos minuticos para saludar a todas aquellas personas que comentan y que se han suscrito últimamente a mi canal como por ejemplo alfredo tobar alejandro pérez jacinto mesa sanón y green carolina gonzález dora garcía david martínez luis f torres araceli castrillón y un juan carlos herida cristian gallardo yarelys gonzález luis enrique hernández juancho flow francisco alcaraz césar saavedra jacinto mesa emilio cartujano ciudadano indignado esperanza chacón y entre otros agradecerles por por confiar en este canal en este espacio y pues seguiremos trabajando poco a poco el mes pasado subió un vídeo sobre cinco escritores que nacieron en el mes de julio en esta ocasión también voy a subir cinco escritores pero que nacieron durante el mes de agosto a pocos días de que finalicen quiero hacer un homenaje una conmemoración o recordar a estos personajes que de una u otra forma le aportaron a través de su trabajo a este campo o a este mundo de las letras sin más vamos con la lista iniciamos con isabel angélica allende yona nace en perú el 2 de agosto de 1942 es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense y es miembro de la academia de las artes y las letras de ese mismo país autor de superventas sus libros alcanzan 73 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 42 idiomas es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española durante su exilio aprovechó dicha circunstancia para escribir su primera novela la casa de los espíritus una crónica familiar con recuerdos de infancia aquellos que poblaron la vieja casona habitada por sus abuelos después escribe de amor y de sombra en la cual narra la aparición de una mina del norte de chile de los cuerpos de campesinos asesinados por los servicios de seguridad de la dictadura ha recibido varios premios de literatura entre los cuales están doctor honoris causa por la universidad de trento italia en lengua y literatura moderna euroamericana también ha sido reconocida por múltiples distinciones y ha revalorizado el papel del lector henrich carl bukowski alemania 16 de agosto de 1920 san pedro los ángeles 9 de marzo de 1944 conocido como charles bukowski fue un escritor de relatos novelista y poeta estadounidense nacido en alemania representante de realismo sucio y considerado como un poeta maldito debido a su excesivo alcoholismo pobreza y la obra literaria de bukowski está fuertemente influida por la atmósfera de la ciudad de los ángeles donde pasó la mayor parte de su vida en la línea del anticonformismo californiano de la generación beat y utilizando un lenguaje agresivo y una temática marginal a menudo ocena o violenta elaboró una obra singular entre cuyos títulos destacan el cartero escrito de un viejo indecente ordinaria locura y música de cañerías hoy en día es considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense y uno de los símbolos del realismo sucio y de la literatura independiente jorge francisco isidoro luis borges argentina 24 de agosto de 1899 ginebra 14 de junio de 1986 más conocido como jorge luis borges fue un destacado escritor de cuentos poemas y ensayos argentinos extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal también fue bibliotecario profesor conferencista y traductor sus dos libros más conocidos ficciones y la led publicados en los años 40 son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes de forma fantástica como los sueños los laberintos las bibliotecas los espejos los autores ficticios y las mitologías europeas como la griega y la nórdica con argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas por ejemplo con la memoria la eternidad la posmodernidad y la metaficción las obras de borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica al género fantástico y al post estructuralismo según marca numerosos críticos el comienzo de realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo 20 se debe en gran parte a su obra álvaro mutis jaramillo colombia 25 de agosto de 1923 ciudad de méxico 22 de septiembre de 2013 fue un novelista y poeta colombiano vivió en méxico desde su juventud y hasta su muerte reconocido por la crítica hispanoamericana como uno de los mejores poetas y narradores de su generación artífice cosmopolita y lúcido de una sólida y prolífica obra poética y narrativa ha sido además uno de los impulsadores del llamado periodismo investigativo durante su ejercicio de la profesión en colombia y méxico entre sus reconocimientos está por ejemplo premio médicis de francia y nacional de las letras de colombia entre muchos otros galardones álvaro mutis fue doctor honoris causa por la universidad del valle en colombia y recibió distinciones entre las que se encuentra la orden de las artes y de las letras de francia la del águila azteca de méxico y la gran cruz de alfonso décimo el sabio de españa fue galardonado con el premio reina sofía de poesía iberoamericana el premio príncipe de estudias el premio cervantes de literatura entre otros julio florencio cortaza itzeles 26 de agosto de 1914 parís 12 de febrero de 1984 fue un escritor y traductor argentino este último oficio lo desempeñó para la unesco y varias editoriales se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones sin renunciar a su nacionalidad argentina optó por la francesa en 1981 en protesta contra la dictadura militar en su país que lo persiguió y prohibió y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en parís los relatos breves de cortázar se apartaron sin embargo de la alegoría metafísica para indagar en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano en una búsqueda de la autenticidad y del sentido profundo de lo real que halló siempre lejos del encorsetamiento de las creencias patrones y rutinas establecidas su afán renovador se manifiesta sobre todo en el estilo y en la subversión de los géneros que se verifica en muchos de sus libros de entre los cuales la novela rayuela con sus dos posibles órdenes de lectura sobresale como su hora maestra y con este autor terminamos esta lista de cinco escritores importantísimos para la literatura universal gracias por apoyar este tipo de espacios dedicados al arte a la cultura a la literatura y nos vemos en una próxima chao